Se une a esta gran fiesta uno de los mejores artistas urbanos de la República Dominicana, Bulova, bienvenido, ¿cómo estás? Buena presentación, súper, súper agradecido, tú sabes, primera vez aquí nominado, ya hemos venido con un vito de especial, pero primera vez nominado a un premio. ¿En qué categoría estás nominado, Bulova? Mejor artista urbano del año, dominicano. ¿Y piensas tú que podrás ser el agraciado de llevarte ese... Cualquiera, me entiendo, cualquiera, somos dos colegas, al final cualquiera que se lo gane, te está aportando un gran héroe del género, tú sabes, es una oportunidad en un premio así internacional, es decir, estar aquí es un premio, ya en verdad. De no ser tú el ganador, ¿quién te gustaría que se llevara ese premio? ¿Quién tú? Chimbala, Alfa. ¿Chimbala? O Alfa. Chévere. No importa, cualquiera. Mira, Bulova, tú me apareces en todos los lados, a mí que en Nueva York, New Jersey, ahora aquí en la República Dominicana, se está trabajando mucho, ¿verdad? Sí, eso es cuando no es que el trabajo uno no para de trabajar, y trabaja en contacto. Yo creo mucho, siempre lo digo, es el trabajo más que el talento, al final el trabajo y la disciplina es lo que te lleva, porque cualquiera te puede tener talento, cualquiera se diga que es duro, y hay muchas veces que dan siendo duro, porque no hacen la diligencia. Si se está trabajando, se supone que viene nueva música, cuéntame de ello. Venimos con música nueva, la semana que viene viene un tema mío nuevo, solo, viene un tema con J. Kiles, un tema con Chimbala, vienen un par de fichurios por ahí, internacionales, que estamos esperando que la disquera ya están grabados, no dejen el permiso a la altita, entonces a veces tú puedes tener una canción por ahí, pero si la disquera de la altita no da el permiso, tú no puedes hablar ni nada. Entonces vienen muchas cosas grandes, yo creo que este ha sido un paso a mi carrera que va a marcarlo. Claro, un paso muy importante de colaborar de artistas internacionales de la talla como J. Kiles. Yo sé que no puedes dar muchos detalles, pero por lo menos dinos cómo será esa canción, sabemos que tiene que tener su toque urbano, de qué se tratará, háblame de lo que puedas. O sea, señores atentos, esa canción que va a salir muy pronto, estos muchachos la escribieron borrachos. Ah, sí, mi fea, y Cherry saltó con algo, yo saltó con algo, J. Kiles fue una bestia escribiendo, hizo un coro, el otro nos gustó, lo montó, y ahí armamos el tema de una vez, fue algo de vibra, porque J. Kiles es como de vibra. ¿Solo estarán ustedes dos ahí? No, ahí está mucho más, el mayor, Cherry y yo. Guau, excelente, próximas colaboraciones. Otra canción con él, aparte de esa, J. Kiles, y muchas, como te dije, muchas, muchas colaboraciones, lo que pasa es que no me gusta decirla, porque como te dije ahorita, a veces no tiene una canción grabada, hasta con el video hecho, y de momento la dijeron a no tener permiso, y como se ha ido el proyecto. Yo entiendo, Buloba, ya cambiando totalmente de tema, que tú como urbano de la República Dominicana, te duele mucho una situación que está pasando con tus compañeros, Rochi RD, yo quiero que tú me cuentes qué piensas sobre este tema, quizás entiendes que Rochi es inocente y debe de estar fuera, háblame al respecto. Es un tema delicado, en verdad, tú sabes, no se puede ni hablar mucho, ni nada, porque cuando tú dices algo fuera de lugar, cuando vienes a los bundes, o, ¿me entiendes? Pero es un colega, hay que apoyarlo, nosotros tenemos tres años, cuatro años, literalmente, matándonos en la red, diciéndonos de todo, quién cierra, quién abre la discoteca, yo cobro más, somos archi-rivales, pero de verdad, uno no puede, o sea, sentirse bien por el mal del otro, eso es el calmecito, yo creo que el chamaquito viene de abajo, como yo, de barrio, y ha trabajado mucho para tener lo que tiene, tú sabes, como agarrar y pisotear en su mejor momento, como que no, no, Dios está ahí arriba, tú sabes, como que se merece una segunda oportunidad, comete un error, cualquiera podemos cometer un error, yo no soy un santo, ni me he visto de blanco, ¿me entiendes? Trato de que mi carrera siempre, de no poner sus huevos, de no cometer errores, pero el realidad humano, tú sabes, yo creo que él se merece una oportunidad de un chamaquito joven, de un chamaquito que tiene un pico, tiene una carrera que va subiendo súper, como la espuma, y se merece una segunda oportunidad, no se puede justificar lo injustificable, tú sabes, porque no te puedes decir que yo estaba ahí, ni vi ni nada, porque no te puedes decir que yo estaba ahí, vi algo, ni vi lo malo, pero creo como urbano dominicano, y como colegas que somos el final, que nos tiremos, que se merece una oportunidad. Yo creo que todos merecemos una oportunidad en esta vida, como seres humanos, estamos sujetos al cambio, y nos equivocamos. Vamos a despedir esta entrevista, pero vámonos cantando lo más reciente, ¿te parece? ¿Con lo más reciente? Sí, con lo más reciente, dale pa' allá, dale pa' allá, vámonos cantando, que quiero animarme desde ya. Es que ese disco me pica, que va a cantar uno normal, me muere. Está bien, dale, dale, uno normal. Es que primero fue sábado que domingo, mi loco, tú quieres por chavo, comítelo moco, la tengo en paquetá, sin enrolada, y ya sabes que yo soy villano, yo no me sopo, y eso, y que le roncan y eso, vamos patrón, vamos patrón, file, file.